Parte 4 Aristóteles Capítulo 27 Vida y obras de Aristóteles Nació Aristóteles el año 384-3 en esta gira de Tracia, era hijo de Nicómaco, un médico del rey de Macedonia Emintes II. A la edad de 17 años, Aristóteles fue a Atenas a cursar estudios y en 368 a 367 a.j. se llegó a ser miembro de la Academia, donde a lo largo de 20 años estuvo en relación constante con Platón, hasta la muerte de este, 348 a 347 a.j.c. Ingresó, pues, en la Academia cuando la dialéctica de Platón estaba en la última fase de su desarrollo y la tendencia religiosa iba ganando terreno en el ánimo del gran filósofo. Probablemente por entonces prestaba Aristóteles atención a la ciencia empírica, o sea, por los últimos años de la vida de Platón, y puede que se apartase ya en varios puntos de la doctrina de su maestro, pero no hay lugar a suponer ninguna ruptura radical entre maestro y discípulo mientras el primero estuvo aún en vida. Es imposible admitir que Aristóteles pudiera haber pertenecido todo el tiempo que perteneció a la Academia si hubiese tomado ya posiciones filosóficas radicalmente distintas de las de su maestro. Además, todavía después de muerto Platón sigue empleando a Aristóteles la primera persona del plural cuando habla de los representantes de la doctrina platónica de las ideas, y enseguida del óbito de su maestro hace el estagirita su elogio ensalzándole como al hombre, a quien los malvados no tienen ni siquiera el derecho de alabar, y que se mostró en su vida y en sus enseñanzas como ser bueno y dichoso a la vez. 635. Apenas cabe sostener la idea de que Aristóteles fuese, en algún sentido real, un oponente de Platón en el seno de la Academia, algo así como una espina que se le hubiese clavado al maestro. Aristóteles halló en Platón un guía y un amigo por el que sintió la mayor admiración, y aunque en los años últimos de su trato sus propios intereses científicos tendiesen a ir ocupando cada vez más el primer plano, la enseñanza metafísica y religiosa de Platón ejerció sobre el discípulo duradera influencia. Efectivamente, quizá fuera este aspecto de la enseñanza de Platón el que tuviese especial valor para Aristóteles, como compensación de su propia proclividad hacia los estudios empíricos. De hecho, este mito de un Aristóteles frío, estático, sin cambiar nunca, y puramente crítico, sin ilusiones, experiencia ni historia, cae por tierra bajo el peso de datos que hasta ahora han sido soslayados artificial y deliberadamente 636. Como indicaré enseguida al examinar los escritos de Aristóteles, el filósofo fue desarrollando sus tesis sólo de manera gradual, y, después de todo, esto es lo único que, naturalmente, podría esperarse. Muerto Platón, salió Aristóteles de Atenas en compañía de Genócrates, Espeucipo, el sobrino de Platón, había pasado a ocupar el puesto de director en la academia, y Aristóteles no veía las cosas de igual modo que él. En todo caso, puede que no quisiera continuar en la academia como subalterno de su nuevo director, y fundó una rama de la academia en Asos, ciudad de la Troade. Allí influyó sobre Hermias, tirano de Asos y de Atarneo, y se casó con su sobrina e hija adoptiva Pisie. Mientras trabajaba en Asos empezó Aristóteles, sin duda, a desarrollar sus propios puntos de vista independientes. Tres años después pasó a Mitilene, en la isla de Lesbos, y fue probablemente allí donde entró en relaciones con Teofrasto, natural de Ereso, en la misma isla, que vendría a ser, andando el tiempo, el discípulo más famoso de Aristóteles. Hermias entró en negociaciones con Filipo de Macedonia, quien había concebido el ideal de una victoria helénica sobre los persas. El general persa Mentor se apoderó de Hermias a traición y le llevó prisionero a Susa, allí fue torturado, pero no habló sino para pronunciar este último mensaje. Decida mis amigos y compañeros que no he flaqueado ni he hecho cosa alguna indigna de la filosofía. Aristóteles publicó un poema en su honor. 637. En 343 a 342 fue invitado Aristóteles por Filipo de Macedonia a ir a la corte de Pella para encargarse de la educación de su hijo Alejandro, que tenía entonces 13 años de edad. Esta permanencia en la corte de Macedonia y el intento de ejercer un auténtico influjo moral en el joven príncipe, que habría de desempeñar más tarde tan sobresaliente papel en el escenario político y pasar a la posteridad con el sobrenombre de Magno, debió de contribuir mucho a ampliar los horizontes de Aristóteles y a liberarle de la estrechez de miras del griego corriente, aunque este efecto no parece que fuese tan grande como podría haberse esperado. Aristóteles nunca cesó de participar. Dao punto de vista griego, que consideraba la ciudad-estado como el centro de la vida. Cuando Alejandro subió al trono, 336 a 335, Aristóteles partió de Macedonia, concluida ya presumiblemente su gestión pedagógica, y es probable que permaneciera durante algún tiempo en esta gira, su ciudad natal, que Alejandro reconstruyó en pago de su deuda para con su maestro. Transcurridos algunos años, los vínculos que unían al filósofo con su discípulo se debilitaron, aunque Aristóteles aprobaba hasta cierto punto la política macedonia, no podía aprobar la tendencia de Alejandro a considerar a los griegos y a los bárbaros en pie de igualdad. Añádase que, en 327, Calístenes, sobrino de Aristóteles que por recomendación de éste había sido tomado al servicio de Alejandro, incurrió en sospechas de participación en una conjura contra el rey y fue ejecutado. Aristóteles había vuelto a Atenas en 335 a 334 y allí fundó su escuela propia. Aparte del hecho de haber estado ausente de la ciudad durante bastantes años, el desarrollo de su propio pensamiento le impidió sin duda volver a entrar en la Academia Ateniense. Su nueva escuela se hallaba situada al nordeste de la ciudad, en Eliseo, dentro del recinto de Apolo Liquellos, fue dedicada a las musas. Se la conoció también por el nombre de y a sus miembros por el de. Debido a su costumbre de discutir mientras paseaban por una galería cubierta o simplemente porque gran parte de las lecciones se daban en aquella galería. Además de su obra educadora e instructiva, parece ser que el liceo tuvo, más marcadamente que la academia, el carácter de una unión o sociedad en la que los pensadores ya maduros proseguían sus estudios e investigaciones. Era, en resumidas cuentas, algo así como una universidad o institución científica, equipada de biblioteca y con un cuadro de profesores, y en ella se daban cursos con regularidad. En 323 Aj se murió Alejandro Magno, y la reacción que en Grecia se produjo contra la soberanía macedonia trajo consigo una acusación de contra Aristóteles, que había estado tan estrechamente relacionado con el gran caudillo en los días de su juventud. Aristóteles huyó de Atenas, para que los atenienses no pecaran por segunda vez contra la filosofía, según se cuenta que dijo, y se retiró a Calcis, en Eubea, donde vivió en una propiedad de su difunta madre. Poco después, en 322 a 321 Aj se murió de enfermedad. Las obras de Aristóteles Los escritos de Aristóteles son obra de tres periodos principales, primero el de sus relaciones con Platón, segundo los años de su actividad en Asous y en Mitilene, tercero la época de su dirección de liceo en Atenas. Divídense también en dos grupos o clases, primero las obras exotéricas, que fueron escritas la mayor parte en forma de diálogos e iban dirigidas al gran público, y segundo las obras pedagógicas. ¿Qué eran resúmenes de las lecciones dadas por Aristóteles en el liceo? De las obras del primer grupo solamente existen fragmentos, mientras que de las del segundo son muchas las que han llegado hasta nosotros. Estas obras pedagógicas fueron dadas a conocer al público por vez primera en la edición que de ellas hizo Andrónico de Rodas, C60-50A, J.C., y le granjearon a Aristóteles fama de escritor de árido estilo, no embellecido por gracias literarias. Se ha señalado que, si bien Aristóteles fue un gran inventor de términos filosóficos, no se cuidaba gran cosa del estilo ni de la belleza verbal, pues el interés que ponía en la filosofía era demasiado grave para admitir el empleo de metáforas en vez de claros razonamientos o para caer de nuevo en el mito. No obstante, aunque es cierto que sus obras pedagógicas carecen de atractivos literarios, también es verdad que las obras que él mismo publicó, y de las que solamente poseemos fragmentos, no desdeñaban las gracias literarias. Cicerón, 638, alabó lo fluido de su estilo y ocasionalmente daban cabida al mito. Sin embargo, aquellas obras más pulidas fueron las primeras de Aristóteles, quien las escribió cuando estaba todavía bajo la influencia directa de Platón o abriéndose camino aún hacia su propia posición independiente. Primer durante el primer periodo de su actividad literaria puede decirse que Aristóteles se adhirió fuertemente a Platón, su maestro, así en lo tocante al contenido como, al menos en general, respecto a la forma. Aunque parece ser que en sus diálogos era el mismo Aristóteles quien dirigía la conversación, ser moita inducitur seterorum, ut pene cipsum sit principatus, se hice. ADATT. 13, 19, 4. Lo más probable es que, en los diálogos, Aristóteles sostuviese la filosofía platónica y que sólo más tarde cambiara de manera de pensar. Plutarco habla de que Aristóteles cambió de tesis, 639. Por otra parte, Cefisodoro, discípulo de Isócrates, le endosa a Aristóteles teorías de Platón, por ejemplo, en lo concerniente a las ideas, 640. A. A este periodo pertenece el diálogo eudemo o sobre el alma, en el que Aristóteles comparte la doctrina platónica de la reminiscencia y de la aprehensión de las ideas en un estado de preexistencia, y se muestra dominado, en general, por la influencia de su maestro. Argulle el estagirita defendiendo la inmortalidad del alma en términos inspirados en el fedón, el alma no es mera armonía del cuerpo, la armonía tiene un contrario, la desarmonía, mientras que el alma no tiene contrario alguno, por consiguiente, el alma no es una armonía, 641. Aristóteles supone la preexistencia y la sustancialidad del alma y también la existencia de las formas. Así como el hombre puede enfermar y perder todo recuerdo, así el alma, al entrar en esta vida, olvida su anterior estado de preexistencia, y lo mismo que los que recobran la salud después de la enfermedad se acuerdan de sus padecimientos, de igual modo el alma, después de la muerte, se acuerda de su vida. La vida aparte del cuerpo es el estado normal. Del alma, su inhabitación en el cuerpo es, realmente, una grave enfermedad, 642. He aquí una opinión muy distinta de la que luego mantendrá Aristóteles, cuando haya fijado su posición independiente. B. El protréptico pertenece también a este periodo del desarrollo de Aristóteles. Parece que era una carta dirigida a Temison de Chipre y no un diálogo. En esta obra se mantiene la doctrina platónica de las formas, y se describe al filósofo como al contemplador de las formas o ideas mismas y no de sus imitaciones, 643. Además, la frónesis conserva la significación platónica, denotando la especulación metafísica, por lo que tiene un sentido teorético y no el puramente práctico con que aparece en la ética anicómaco. En el protréptico recalca también Aristóteles lo deleznable de los bienes de la tierra, y pinta esta vida como la muerte o la tumba del alma, que solamente entra en la vida superior y verdadera mediante la muerte del cuerpo. Esta manera de ver las cosas es un indicio de la influencia directa de Platón, ya que posteriormente, en la ética anicómaco. Insiste Aristóteles en la necesidad de los bienes terrenales, por lo menos en cierto grado, para que la vida sea verdaderamente feliz, y así hasta para el filósofo. C. Es probable que las partes más antiguas de los escritos sobre lógica, de la física y acaso también del de Anima, libro, daten de este primer periodo. De modo que, si un esbozo preliminar de la metafísica, consistente en el libro A, se remonta al segundo periodo, es de suponer que la física, libro 2, se remonta al periodo primero, puesto que en el primer libro de la metafísica se hace una referencia a la física o, por lo menos, se presupone ya la exposición de la teoría de las causas, 644. Probablemente la física está compuesta de dos grupos de monografías, y los dos primeros libros y el libro 7 deben atribuirse al primer periodo de la actividad literaria de Aristóteles. Segundo, en su segundo periodo, Aristóteles comenzó a apartarse de su primera posición predominantemente platónica y a adoptar una actitud más crítica para con las doctrinas de la academia. Él se consideraba todavía, evidentemente, como académico, pero había entrado ya en la fase de la crítica o del creciente criticar las teorías del platonismo. Este periodo está representado por el diálogo sobre la filosofía. Obra en la que se combinan una marcada influencia platónica y la crítica de algunas de las teorías más características de Platón. Así, aunque Aristóteles presenta a Platón como el punto culminante de la filosofía precedente, y, a decir verdad, respecto de la filosofía prearistotélica siempre pensó esto Aristóteles, critica sin embargo la teoría platónica de las formas o ideas, al menos bajo el último aspecto a que llegó en manos de Platón. Si las ideas fuesen otra clase de números distintos de los números matemáticos, no podríamos entenderlas. ¿Por qué, quien, en todo caso, de entre la mayoría de nosotros, entiende otra clase de números? 645. Asimismo, aunque Aristóteles acepta más o menos la teología astral de Platón, se ve asomar ya el concepto del motor inmóvil. 646. Si bien todavía no se hace mención de la multitud de motores que aparecen después en sus últimos libros metafísicos. El término, Dios visible, aplica al cosmos o al cielo, y es de derivación platónica. Importa advertir que el argumento en pro de la existencia de la divinidad sacado de la gradación de las perfecciones se halla en este diálogo, en general, allí donde hay un mejor hay también un óptimo. Más, como entre las cosas existentes hay unas que son mejores que otras, ha de haber también un existente que sea el mejor de todos, y éste será la divinidad. Aristóteles supone aquí, por supuesto, la gradación de las formas reales. 647. La creencia subjetiva en la existencia de Dios deriva la Aristóteles de la experiencia anímica de los éxtasis y las profecías que ocurren, por ejemplo, durante el sueño, así como de la visión del cielo estrellado, por más que tal reconocimiento de los fenómenos ocultos sea en realidad extraño al ulterior desarrollo mental del estagirita. 648. En este diálogo, pues, combina Aristóteles elementos cuya única fuente es Platón y su escuela con otros elementos de crítica de la filosofía platónica, como cuando critica la teoría de las ideas o la doctrina de la creación expuesta en él. Taimeo, afirmando en cambio la eternidad del mundo. 649. Al parecer, un primer esbozo de la metafísica se remonta, en cuanto a su origen, a este segundo periodo del desarrollo de Aristóteles, que es el periodo de transición. Tal esbozo comprendería el libro A, en el que el uso del término, nosotros, denota la fase transicional, el libro B, el libro K1 a 8, el libro A, excepto C8, el libro M9 a 10 y el libro N. Según Jägger, los ataques iban dirigidos, en esta metafísica primitiva, sobre todo contra Espeucipo 650. Piensan algunos que la ética a Eudemo pertenece a este periodo y que data de la permanencia de Aristóteles en Asus. En esta obra se atiene aún el estagirita a la concepción platónica de la frónesis, aunque el objeto de la contemplación filosófica no es ya para él el mundo ideal de Platón sino el dios trascendente de la metafísica. 651. Quizá date también de este periodo una primitiva política formada por los libros 2, 3, 7 y 8, que tratan, del estado ideal. Las utopías al estilo de la República Platónica son criticadas por Aristóteles. Los escritos de Caelo y de Generazione et Corruptione, y, son atribuibles también, con probabilidad, a este periodo. Tercero, el tercer periodo del desarrollo de Aristóteles, 335 a 322, es el de su actividad en el liceo. Durante él aparece Aristóteles como el observador empírico y el científico que, no obstante, trata de levantar todavía una robusta construcción filosófica sobre firmes cimientos hondamente hincados en la tierra. Es asombrosa la capacidad de organización de que da pruebas a Aristóteles en esta última fase de su vida con respecto a toda suerte de detalladas investigaciones en los dominios de la naturaleza y de la historia. Cierto que en la Academia se habían hecho prácticas clasificatorias, principalmente con fines lógicos, que implicaban su tanto de observación empírica, pero nada se hacía allí que se pareciese mucho a la continua y sistemática investigación de los detalles de la naturaleza y de la historia que el liceo llevó a cabo bajo la dirección de Aristóteles. Este espíritu de exacto escrutinio de los fenómenos naturales e históricos representa en realidad algo nuevo en el mundo griego, y su mérito debe adjudicársele sin duda alguna al estagirita. Pero no hay que describir a Aristóteles como si durante la última fase de su vida hubiese sido un puro positivista, cosa que se ha hecho a veces, porque no hay pruebas de que abandonara nunca la metafísica, aún con todo el interés que demostró por las investigaciones científicas y exactas. Las lecciones dadas por Aristóteles en su escuela formaron la base de sus obras, pedagógicas, las cuales circulaban entre sus discípulos y, como ya hemos dicho, fueron publicadas por primera vez por Andrónico de Rodas. La mayor parte de las obras pedagógicas pertenece a este periodo tercero, salvo, naturalmente, aquellas porciones que es probable que pertenezcan a una fase anterior. Estas obras pedagógicas han sido causa de muchos quebraderos de cabeza para los especialistas, debido, por ejemplo, a lo forzado de las conexiones entre unos libros y otros, a que hay secciones que al parecer rompen la sucesión lógica del pensamiento, y a cosas así. Hoy día se tiene por probable que estos escritos son disertaciones de Aristóteles que se publicaron como lecciones dadas por él en el seno de la escuela. Pero de aquí no se sigue que cada obra represente una lección aislada o una serie ininterrumpida de lecciones, trátase, más bien, de distintas secciones o lecciones que fueron reunidas más tarde y a las que se dio unidad externa anteponiéndoles un título común. Este trabajo de composición sólo en parte puede haber sido realizado por Aristóteles mismo, las generaciones siguientes de la escuela lo prosiguieron y fue completado por vez primera por Andrónico de Rodas, si no más tarde. Las obras del tercer periodo de Aristóteles pueden dividirse así. A. Escritos sobre lógica, reunidos en la época bizantina bajo el título de órgano. Las categorías O, cuyo contenido, por lo menos, es aristotélico. El de interpretación EO, sobre la proposición y el juicio. Los primeros analíticos O, dos libros sobre la inferencia. Los analíticos segundos, o posteriores, dos libros sobre la demostración, el conocimiento de los principios, etc. Los tópicos O, ocho libros sobre la dialéctica o la demostración probable. Las falacias sofísticas O. B. Escritos metafísicos. Los libros metafísica O, serie de lecciones dadas en distintas épocas, su nombre se debe a la posición que ocupan en el corpus aristotélicum y se lo dio probablemente un peripatético anterior a Andrónico. C. Obra sobre filosofía natural, ciencias naturales, psicología, etc. La física O, O. Compónese esta obra de ocho libros, de los que los dos primeros han de atribuirse al periodo platónico de Aristóteles. En metafísica a 983 a 32 a 3 se hace referencia a la física, o, mejor dicho, se presupone explícitamente como ya expuesta la teoría de las causas que aparece en física 2. El libro 7 de la física pertenece probablemente también a la obra anterior de Aristóteles, mientras que el libro 8 no forma parte, en realidad, de la física, puesto que cita la física diciendo, según lo expusimos ya en la física, 652. Al parecer, pues, la obra entera consistía originariamente en cierto número de monografías independientes, suposiciona que da pie el hecho de que la metafísica cita como, física, las dos obras de Caelo y Degeneratione et Corruptione, 653. Los Meteorológicos, O. O. Cuatro libros. Las historias de los animales, O. Diez libros de anatomía y fisiología comparadas, el último de los cuales es, probablemente, post-aristotélico. Las, en siete libros, obra que se ha perdido. El tratado de inceso animalium, O. Un libro, y el de moto animalium, O. Un libro. El de generatione animalium, cinco libros. El de anima, O. que contiene las doctrinas psicológicas de Aristóteles. Los parva naturalia, colección de trataditos que se ocupan de temas como la percepción, la memoria, el sueño y la vigilia, los sueños, la longevidad y la brevedad de la vida, la vida y la muerte, la respiración, la adivinación por los sueños. Los problemas, son, por lo que parece, una serie de cuestiones que se agruparon gradualmente, en torno a un núcleo de notas o sugerencias hechas por el mismo Aristóteles. D. Obra sobre ética y política. Los magna moralia, o, ah, en dos libros, que en general se tienen por obra genuina de Aristóteles, al menos por lo que ataña al contenido, 654. Parte de la magna moral parece haber sido escrita cuando Aristóteles estaba aún más o menos de acuerdo con Platón. La ética a Nicómaco, en diez libros, cuyo título se debe a habersela supuestamente dedicada por Aristóteles a su hijo Nicómaco o editada por éste. La política, cuyos libros 2, 3, 7 y 8, de los 8 de que consta en total, parecen atribuibles al segundo periodo de la actividad literaria de Aristóteles. Opina Jägger que los libros 4 a 6 fueron insertados antes de que al conjunto se le antepusiera el libro y, pues el libro 4 se refiere al tercero como al que daba comienzo a la obra. El contenido del libro 2 es meramente negativo, 655. Colección de las constituciones de 158 estados. La de Atenas se halló en unos papiros en 1891. E. Obra sobre estética, historia y literatura. La retórica, en tres libros. La poética, que se ha perdido en parte y lo que queda es muy incompleto. Añádanselas. Listas de las representaciones dramáticas celebradas en Atenas, la colección de didascálicas, la lista de los vencedores en los Juegos Olímpicos y Píticos. Aristóteles dejó comenzados una obra sobre el problema homérico, un tratado sobre los derechos territoriales de los estados, etc. No es preciso suponer que todas estas obras, como por ejemplo la colección de las 158 constituciones, las compusiera el mismo Aristóteles, pero sí que debieron de emprenderse por iniciativa suya y llevarse a cabo bajo su dirección. Encargó a otros que recopilasen una historia de la filosofía natural, a Teofrasto, de las matemáticas y la astronomía, a Eudemo de Rodas, y de la medicina, a Menón. Maravillan la universalidad de sus intereses y la amplitud de sus investigaciones. La sola lista de las obras de Aristóteles muestra bien a la Claras que su mentalidad era muy diferente de la de Platón, pues se hace palmario en cuanto se la lee, que Aristóteles se orientó hacia lo empírico y científico y que no tendía a tratar los objetos de este mundo como semiilusorios o inapropiados para ser objetos del conocimiento. Más esta tendencia distinta, que indudablemente se fue diferenciando cada vez más con el transcurso del tiempo, ha llevado, cuando se la asocia a la consideración de hechos tales como la oposición aristotélica a la teoría de las ideas y a la psicología dualista de Platón, ha llevado, digo, a la concepción popular de un radical contraste entre los dos grandes filósofos. ¿Alguna verdad hay, por supuesto, en tal concepción, puesto que se encuentran pasajes de evidente oposición entre sus doctrinas y se advierte también una diferencia general de atmósfera, por lo menos cuando comparamos las obras exotéricas de Platón, de quien no poseemos otras, con las obras, pedagógicas, de Aristóteles, pero esa verdad es fácil exagerarla. El aristotelismo, históricamente hablando, no es lo opuesto del platonismo, sino su desarrollo, corrigiendo, o tratando de corregir, las unilateralidades de las teorías platónicas, como las que se dan en la de las ideas, en la psicología dualista de Platón, etc., y aportando un fundamento más firme, una base más científica, mediante la mayor observación de los hechos físicos. Que a la vez omitió algunas cosas valiosas, no puede negarse, pero esto sólo prueba que no hay que considerar como diametralmente opuestas las dos filosofías en cuestión, sino como dos espíritus filosóficos y dos cuerpos de doctrina que se complementan. Más tarde el neoplatonismo intentaría hacer una síntesis de ambos, y la filosofía medieval evidencia el mismo espíritu sintetizador. Santo Tomás, por ejemplo, aunque llama a Aristóteles, el filósofo, ni pudo ni quiso apartarse por entero de la tradición platónica, y en la escolástica franciscana el mismo San Buenaventura, que otorgaba la palma a Platón, no desdeñaba el uso de doctrinas peripatéticas, en cuanto a Dan Sescoto, llevó mucho más adelante aún el informar el espíritu franciscano con los elementos aristotélicos. Tampoco se ha de suponer que Aristóteles, en su entusiasmo por los hechos y en su afán de establecer un fundamento empírico y científico, careciese de potencia sistematizadora o hubiese renunciado nunca a su interés metafísico. El platonismo y el aristotelismo culminan los dos en metafísica. Así que te pudo comparar la filosofía de Aristóteles a una pirámide regular de amplia base bien asentada en el suelo, y la de Platón a un obelisco o a una lengua de fuego que se lanzase hacia el firmamento. Con todo, he de decir que, en mi opinión, el pensamiento de Aristóteles se fue desviando constantemente de las posiciones platónicas a las que en un principio se había adherido, y los resultados a que fue llegando en su nueva orientación mental no siempre se armonizan por completo con los elementos que de la ortodoxia platónica parece que conservó hasta el fin. Capítulo 28 La lógica de Aristóteles Y, aunque Aristóteles no divide siempre de un mismo modo la filosofía, 656, puede decirse que su división predilecta es la siguiente, 657.